¿Qué tal amigos de Yunfuyo.com? Estamos a pocos días del voto en el Parlamento Europeo de la propuesta de resolución sobre salud sexual, reproductiva y derechos afines, que entre otras cosas contempla que en ningún caso se debe promover el aborto como método de planificación familiar, además del fomento en el desarrollo de tratamientos en materia de sida, entre otros aspectos relevantes. Sin embargo, uno de los puntos específicamente pide a los estados que garanticen una educación obligatoria e impartida en un marco común a chicos y chicas en materia de sexualidad y relaciones afectivas para todos los niños y adolescentes, tanto fuera como dentro de las escuelas, además de tomar medidas para eliminar todas las barreras que obstaculizan el acceso a niños y niñas en anticonceptivos. En todo el mundo existen planteamientos sobre las capacidades de los niños para decidir sobre su sexualidad, pero no existe una plena aceptación de este tipo de políticas, donde se pretende que una ley pueda modificar un escenario y crear que todos los niños tengan plena capacidad y conciencia para ejercer este tipo de derechos, de manera supuestamente responsable, y pareciera que se está legislando contra ellos y no a su favor. Recientemente en Perú se votó una propuesta similar, en donde se rechazó la modificación del artículo 27 del Código del Niño y del Adolescente para la entrega, sin consentimiento paterno, de anticonceptivos a menores desde los 14 años. Afortunadamente, como decíamos, no existe un marco común para la promoción de derechos sexuales y reproductivos de los niños, que llevado de la mano con la sexualización de los menores, creara una condición de vulnerabilidad más grave para ellos. Sumado a esto, vemos nulos esfuerzos por atender otras problemáticas, como decíamos, la cada vez más frecuente sexualización de los niños, a través de los medios de comunicación, en videos, programas, publicidad, etc. Y esto es producto de una tendencia internacional que se ha volcado hacia el consumismo y la trivialización de la sexualidad, que ha insertado a los niños en un mundo de presiones propias de los adultos. Entonces, ¿qué se está haciendo realmente por los niños? Esta promoción de derechos sin una protección integral está convirtiendo a los niños en adultos, en edades cada vez más tempranas.